Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviato y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Gears Continuando donde os dejamos en el anterior episodio Vimos las historias ninja de Isina-Sina y una joven chica Cuidado hombre, no me acuerdo Y ahora, si me disculpáis y me dejáis bajar un poquito el volumen porque me cago en la leche, voy a explotar Vamos allá, vamos a continuar con nuestro otro amigo que se llama Ge-ku, Ge-ku, Ge-kou, Ge-ke-kou Uh, Kenpo Precioso Pues vamos a ver, estamos viendo las historias de los ninjas que hablan en japonés, horriblemente ¿Quién eres tú? Solo un viajero de paso Detenedla, salvad a mis hermanos Estoy en ello, no intentes hablar En una voz como así, ¿no? Algo así Gracias Algo así Sigue sin saber hablar jamones, lo siento, no he aprendido de un episodio a otro ¿Esto es lo mismo? Y mira que veo anime, eh, mira que algunas fórmulas son imposibles de aprender si no estudias Pero bueno, ¿hacha de qué? Hacha de media luna, toma Una hacha para lanzar quizás Ah, es ahí Me he dejado lo de aquí abajo seguro Pero bueno O tengo la garganta un poco mal todavía, ¿vale? Aún así Me veo acaparar esto Morriendo a cero Es un morriendo a cero También lo de siempre Todo esto no tiene mucho valor Teniendo en cuenta que Que este personaje No sé Volverá A desaparecer A ver, ¿qué tiene? Atacar, ninjitsu, shuriken Ah, shuriken Ah, bueno, pues no tengo shuriken O sea, no es lanzar, es shuriken solo Este es el bruto del equipo Ah, wow Bruta, lo fío Vale Ay, mi cabeza Seguro que no puedo hacer nada, entonces Jitsu Candela ¿Me mato? Toma Bien, nivel 11 Qué valioso Embarazado el destructor ¿Qué episodio es este? Este es el episodio 11 o así Por ahí No lo sé exactamente No sé si hoy terminaremos la de Etia No creo, la verdad Ponemos una horita Y como lo veamos Supongo que en un momento Los llevaremos a todos A los cinco ninjas A ver Ah, sí, a cojos ¿Y dos comunistas? Me he pillado la Esa de ahí De hecho me he dejado cosas seguro Pero de acuerdo Vamos pa'lante Aquí ya venimos Con 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 Yano Surgen Toma ya Van caros ¿Eh? Los surgens Esto va a dejar de ser útil En un tiempo Tan fuerte Ahí está el ataque El ataque subido El hecho de que haya zombies aquí en el cráter Significa que Que ha muerto gente Bastante oscuro La verdad Otro surgen Es que Oh, morir A morir Oh Mal asunto, mal asunto Esto se me ha quitado Esto se me ha quitado En realidad Oh, qué mal Si me sigo Matar al de atrás Ya está Ya está Oh Vale Oh, vale Perfecto Jolín Oh, no, muerto Ahora, qué mal Ah, bueno, sí Jolín Qué horror Ha sido un contralog de fallos Pues poco ha fallado, ¿eh? Que si no Pues soy un ninja Si se oye detrás un ruido Es una aspiradora, ¿eh? No puedo hacer nada contra ella Me ha derrotado Ah, vale Hop Qué bien te escondes Nadie te ha visto Oh Oh Suca No puedo Tengo la boca garganta demasiado destrozada para esto No puedo Es que no me sale A ver Lo voy a intentar Bastante fuerte, ¿eh? ¿Por qué os empeñáis a seguirme? No me sale la voz ¿Por qué os empeñáis a seguirme? ¿Qué esperabas? Tenemos que vengar a nuestros hermanos No No es eso No es eso Pero vale Cuando Es horrible cuando sé que no es eso lo que hay que decir Venga Oh, no puedo Venga Eso es Eso es Esto se va a oír fatal en el vídeo ¿Eh? Incomprensible ¿El qué? Es que no lo sé No se me ocurre nada para hablar de japonés ahora Onigai No sé Lo siento ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? Como monjes de Fabul Tenemos que hacer lo que el honor demanda Honor Lo siento Para Honor Es la primera vez que oigo hablar de eso Nuestro honor es nuestro orgullo El orgullo de Fabul ¿Qué es lo que hace que desees la muerte con tanta fervor? No lo entiende Esto no se ha terminado No hay que perder la esperanza 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 No llending cantidad de electricidad que puede pasar por un cuerpo humano. Ahora le pisa la cabeza, súper explícito. ¿Qué des... ¿Qué desperdicio? El lanzamiento del ascensor interdimensional sufrirá un retraso. Lo siento. Este episodio va a ser bastante horrible porque ahora el aspirador va a sonar más fuerte y no tengo la voz y el japonés es horrible. Lo siento. ¿Ascensor interdimensional? Esto lo ha pensado en español. O inglés o el idioma de aquí. Yo qué sé. ¿Qué te da el impacto? Suelo. Oh, la tumba. ¡Ah, los enteraste tú! ¡Anda, qué guay! Fábul, monku. Onegai. Táskete kudasai. Naisheru. Shikasu. Defense honor. Yo qué sé. El plan de honor. Sobre. Agur. Es que ya me sale hablar en inglés con acento japonés. Sí. Honor. Que sí. Si yo lo estoy leyendo y me estoy enterando del lore, pero es que lo de pensarlo... Intentar traducir una cosa con un idioma que no conozco. Ahí está. Ay, jolín. Menuda mierda. De trozo, ¿no? Bueno, vale. Tsukinawa. Ay, Dios, no. No, por favor. Que la voz de este era monstruosa. ¿Quiere una voz? No, no puedo. Me va a morir. Me pregunto quién será. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Sí, profesor. Niños, no, por favor. Sí, profesor. Nos vemos mañana. No olvidéis comer bien y descansar bien por la noche, ¿vale? ¿Lápin? ¿Lápin ha muerto? Sí. O sea, cogiste a Lápin y suplastaste su identidad y lo mataste. Hoy tampoco me estabas prestando atención, ¿verdad? No. ¡Claro que sí, de verdad! Era algo así, creo. No llevas mucho tiempo viviendo en mi sitio. ¿De verdad tienes claro que quieres estudiar aquí el arte de la magia? ¿Dónde más se puede estudiar la magia? ¡Claro que sí! Me cuesta bastante creerlo. Solo dices eso porque no soy de aquí. ¿Hace cuánto llegaste? ¿Pero es el verdadero Lápin? ¿O es el falso...? ¿Qué pasa? Tendría que haber grabado otro juego, tío. No, este. ¡Es un niño! ¡Oh, Dios! Mi voz. No voy a hablar en un mes después de esto. ¡Está vivo! ¡Aún respira! ¡Hay que usar cura! ¡De pisa! No conocéis otro hechizo. Vale. Pero de verdad, ¿es el Lápin o es el Chakurabi este? ¡No quería decirlo así! ¡Oh! Hola, Porum. ¡Ay, no! ¡Oh, Dama Porum! No sé qué voz tenías, de verdad. Lo siento. Profesor, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Era muy aguda. No tienes que llamarme, Dama. Era algo así. Pero... Da igual. Da igual. El anciano te está esperando en la sala de oraciones. ¿El anciano? De hecho, este no carraspeaba. Era el otro. Sí. Y oye que todo el mundo vaya allí inmediatamente. Comprendido, señora. Ahora mismo, señora. Así mejor. Es que me apetecía jugar Final Fantasy, pero no puedo jugar Final Fantasy con esta voz. Eres Lapin, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, qué coca! Y estás ocultando algo, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Al de Libra ya está. Tengo una rana en el bolsillo. Ay, molaría que este no fuese en realidad. Eso es todo. Que este no fuese el Tsubarakis este, de verdad. Si lanzas Libra, deberías ser capaz de saber que no es Lapin, ¿no? Bueno, en realidad... Tengo una voz de hombre. También tengo algunas verduras guisal que robe del campo. Vale, Lapin no va a ser el chaval. El chaval va a ser otro. Espero que sea... Es todo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡No he hecho nada! Hablas igualito que él. ¿Que quién? Nada. Pero asegúrate de devolver las verduras, ¿vale? Os coméis las verduras guisal. Vale. Es como muy asqueroso, ¿no? Comía Chocou. Lapin. ¿Qué pasó con Lapin? Lapin ha muerto. O sea... No sé. Ah, o sea, sí que es... Mira, Lapin... Por el bien de todos, Lapin dentro del lore va a hablar español solo, ¿eh? No japonés. Lapin no sabe japonés. Solo los otros tres. Isshin, la chica y el genko este. Esa maga blanca no se anda con tonterías. Será mejor que tengas cuidado cuando esté cercado de ella. Pero entonces, ¿sí que eres? Ah, sí. Si quieres Tsukinowa. Jolín, yo qué sé. Pero no es la miseria. Solo es sagrado para los magos. Tú también tendrás que aprender a decirlo algún día. Inténtalo. Esto es un suplicio. Hola. ¿Puedo comprarte una espada? ¿Puedo comprarte espadas japonesas? Así de gratis. En plan... Hola, dame una espada japonesa. Hola, buena. Dame una Kodachi. Toma, una Kodachi. Gracias. Me la voy a equipar delante tuya. Ah, puede llevar dos. Eso. Gracias por esa Kodachi que me acabas de vender. A un niño de... Diez años. He visto a dos personas entrando en el camino. Maldito. Me pregunto quiénes serían. ¿Quiénes eran? De vuelta. Equipo de Shinobi. Hola, buenas. Estamos en el equipo de Shinobi. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes serían? No lo sé. Ah, espera. En el camino maldito entraron... Theodor y la otra, ¿no? No, Theodor y... Theodor y la maga y todo esto. La puerta está cerrada. Ay, en este pozo me hicieron cerdo hace muchos años. Ay, Dios. Uf. Será mejor que no te acerques al monte Ordalía. Al este, está lleno de muertos vivientes. ¿Te has enterrado? Parece que una aeronave de Baroni ha sasteado al este del pueblo. Toma. Palom se ha convertido en una mujer realmente guapa. Los monstruos están cada vez más inquietos. Espero que sea presagio de algo más. El cabo este tiene unas vistas preciosas. En un día espejado se puede ver hasta la Torre de Babil. Por favor, no nace raros de Ripley sobre otros. Bueno. No necesito dormir. Vale. Pues vamos a dar al viejo. Entiendo que es lo que hay que hacer. Oh. Lo siento, chaval. El anción está en una reunión muy importante con sus magos. Vete a casa, ¿vale? Vale. No hay casa. Una reunión muy importante, ¿eh? Uh, se va a colar. Y he oído que le he enviado Paloma a Troya. Ah, qué bribón. Esa ciudad está llena de bellezas. Ah, no podría traerle vas a envidia ni queriendo. La verdad es que sí. Que te manden a una ciudad literalmente llena de mujeres. ¿Necesitas algo en las celebraciones? Me quiero colar, pero no puedo. No sé. Me voy de misidio. Está la aeronave estrellada, ¿no? Oh. Sí, sí que hay un cabo. Cabo este. Ah, desde aquí se verá la torre, ¿no? La torre se encierne. Yo tengo que cruzar el océano desde Evland para llegar aquí. Ya, miseria. Ya llevo hasta aquí bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Joli. ¿Cuánto tiempo llevas? Un momento. Hay muchas cosas de la magia visita que me fascinan, pero yo tengo todo el jitsu que necesito. Espérame, maestro, y todos los demás. ¿Qué la cala es de verdad? No sé. ¿Qué hay aquí? Ay, me salgo. No hay nada, de verdad. No, no hay nada, de verdad. Qué útil mapa. Supongo que en el futuro valdrá para algo. Hijo que al oeste, ¿no? No, al oeste, ¿no? Tiene que ser al este. La nave estrella tiene que ser al este. Al oeste no puede ser. Parece que en este modo no puedo combatir contra... No puede haber combates. Porque soy niño todavía. No tendría sentido, así que... No me va a pegar nadie. Venga, este así. Este es el Monte Ordalía. Sabes lo que hay que hacer. Ah, pues sí. Este es el Monte Ordalía. Ahora mismo tengo que cazar aquí. Ah, pues no. No es aquí. Joli, entonces. Voy a más sitio. Tengo que volver a la... A mi sitio. Tengo que volver a la... A mi sitio. No puedo... Es en misidia, pues. Pues... No, no. No. Vale, a ver... A ver... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Es un arbolín importante, tengo que entrar, pero no puedo. Supongo que con él, o sea, podría escalar y tal, pero no se me están mirando. No, no sé. Está en el palo. A ver. No se puede ir por aquí. La tienda de armas la hemos visto, aquí no hay nada. Oh, nada. Aquí tiene escudos, ya lo hemos visto. Tampoco dicen nada. Por abajo no creo que sea. No tiene que ser en mi sitio. Decía, ¿dónde está lo de la nana? Ah, a ver. Oye, lápiz, ¿sabes qué? Perdón. Oye, lápiz, ¿sabes qué? Acabo de aprender a lanzar rana. ¿Quieres que ponía contigo? Sí. Supongo que ahora puedo entrar en el agua o algo así. A lo mejor. En el lago, se me ocurre, ¿eh? No. ¿Y si hablo con este ahora? Oh. Ah, la largo de aquí. Si no te vas, entonces me voy yo. ¿What? ¿Variente subnormalidad? Jolín, que bien te escondes tú. ¿Qué has dicho? Que no cunda el pánico. Solo sugiero un escenario posible. Un momento. Vale. Pero si resulta cierto, tendremos que actuar con la mayor rapidez posible. Así que los cristales vuelven a ser el centro de todo. Las tragedias del pasado están a punto de repetirse. Anciano, ¿dónde está Palo? En estos momentos está de camino a Troya para cumplir una petición. El mago negro más grande de mi sitio ya no está en su puesto. Si nos atacaran ahora sí que se repetiría el pasado, ¿verdad? La magia negra no es la panacea para todos nuestros problemas. ¿Es que has olvidado las enseñanzas del anciano? Pero... ¿Cómo si no deberíamos reaccionar ante el retorno de la luna? Anciano. Viajaré de inmediato al monte Ordalía. ¿Monte Ordalía? Pero... No te preocupes. No haré nada imprudente. Porom tiene su propia aventura, ¿verdad? Ten cuidado ahí fuera. Hagas lo que hagas. Intenta alejarte del peligro. Sí, anciano. Y ahí se encontrará con Cain. Entonces no lo acompaña. Simplemente estaban ahí juntos. Porom. Si tú no sabes quién es. Ah, bueno, sí. Sí, sí que lo sabes. Escuchad todos. No podemos permitirnos lanzarnos a un pan poco meditado. Esto podría acabar siendo... Nada. En absoluto. Sí, maestro. Anciano. Maestro. ¿Por qué ha partido para oma hacia el monte Ordalía? ¿Me puedes desconvertirme en rana, por favor? Me haría bastante gracia. Gracias. Ok. Ay, de verdad. Tengo la voz fatal, ¿eh? Pero fatal. ¡Qué rápido has llegado, niña! ¿Ah, no? Bueno, es hora de escalar la montaña. Por suerte Dushinawa hablan en castellano. Por conveniencia del lore. Oh, no. ¿Qué? Ah, vale. Estoy de susto. Se va a caer la montaña en blanco. Ah, no. A uno, no. Quiero atacar a los dos. No, no. Au. Au. Bien hecho. Jolín, nivel 8. Toma tú. Si que era mierda. Dushinawa. Ah, ¿en serio? ¿Era un mímico? Uy, ¿qué es ese bicho? No. Píldora curación. Toma ya. Ultra poción. Me la puedo hacer la píldora. Uh, me quedo sin manaya. A ver. Oh, ¿en serio? ¿en todos? Hagamos que seaír maestra. Ah, no puedo. Pues no puedo�. Pero nunca lo voy a entender en la Bien. Tienda de lona. Perfecto. Si le voy a encontrar un sitio de descanso y ya está. Ahora que la escuchas así, la canción de Montor Realidad es bastante sencillota. Todas las canciones son bastante sencillas. Algunas tienen su miga, pero la mayoría son bastante sencillas. Me hace un montón de gracia que el ninja este tan experimentado, entre muchísimas comillas, llega aquí y suba tropecientos niveles. Haciendo nada. Jolín, me voy a dejar de abrir cofres, tú. ¡Hala! Nosotras vamos a su mierda. ¡Au! ¡Ja, ja! Y hay una poción Ultra poción Voy a usar una ultra, creo A ver Ah, sí, tengo ocho de estas No sabía que se compartían los objetos, pero sí Pensaba que no, que cada ninja tenía su inventario Pero no, o sea, tienen inventario compartido A ver, Porón puede estar aquí porque curando a los enemigos los mata Que bien te escondes tú sin agua No puedo permitirme bajar la guardia cerca de Porón Ni un segundo Ya verás como luego veré el anterior vídeo y no tendrá una voz ni parecida A la que le estoy poniendo El Tutsinowa este Bien Monstruo Adiós Adiós A ver ¡Para qué va! Es Carmilione no puede estar, tuvo que un refrito de un enemigo, eh, ya lo mató, un golpe, cuando subió tantos de ataques, op, como siempre, él se ha molestado en llenar de zombies los cofres, que se probó como una trama de un enemigo. O chao. ¿Me va a matar? Puede ser. A ver... ¡Uf! ¡Qué suerte! Meta bumerang, polo con. Bumerang metálico. Vamos. Metaboomerang Boomerang, metálico, metaboomerang suena mejor, obviamente Cualquier palabra que puedas decir en una sola Metaboomerang No lo lanza Te pega, pero yo lo sé Mola bastante Nunca me acuerdo si los Boomerang de Edge se lanzaban Nunca me acuerdo, no es que piense en ellos Pero Edge lanzaba Boomerang En el plan 73 se lanzaban seguro Nada, no ocurre Corta la cuerda No, no, no No, no 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 Dejo esto en automático y me desentiendo. ¿Ves? Es que ¿pa' qué hacer otra cosa? No puedo hacer nada más. El bummeral este tendrá aéreo puesto. Será bueno contra bichos aéreos. Nada. Usarlo a tienda. ¿Cambia la luna? En teoría no, ¿no? En teoría cada ninja era una fase de la luna. En teoría no cambia. Nada cambia. Madre mía. A ver. ¿Contra quién me tengo que pegar? Oh. No está. Vampiros nuevos. A ver. Y no les quiero contar. Asiste un espejo más apetito, ¿no? No, lo he dado. No, sino... Maravilloso. Vale. ¿Qué es esto? ¿Un monumento de piedra? ¿A dónde ha ido Parón? ¿Eh? ¿La Torre de Babil? ¿Desde aquí? Estamos lejísimos, ¿no? O sea, no es tan alta, ¿no? Estamos absurdamente lejos. ¡La Torre de Babil! ¡Nos habías activado! Porom, espero que no te haya pasado nada. ¿Estás enamorada de Porom? ¿Enamorado? ¿Cuál es tu sexo? Tengo que llegar hasta el cabo de este, maestro. Volver a tu lado en cuanto pueda. ¿Qué sexo tiene este tío? ¿Era un chico, no? Si Noah es un chico. ¿Es posible que me salga que era una chica? ¡Ah! ¡Jolín! Pensaba que me iba a llegar automáticamente. Tengo que ir yo. ¡Oh, Dios! ¿Por qué hasta el Cabo Este? ¿Qué te hace pensar de que hacia el Cabo Este? Te lo has inventado tú eso, ¿eh? Para alargar un poco la cosa, si no... Si no te pasa como con el rojo, con el Genko, que no ha hecho nada. Cuando te hace pensar, como ya me importa, ¿no? No, no, no. Si, va a tener que hacer un Cabo Este. ¡Ah, no! No, sí! ¡Oh! ¡Chupi! No digo nada porque tampoco estamos haciendo el mismo camino. Camino de vuelta. Y de vez en cuando un combate que se resuelve solo. ¡Sukinowa! Yo digo Tutsuki no... 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 ¡Ahem! Estoy muy malito, lo siento. Otro día mejor. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué hambre, ¿qué habrá de comer? ¡Algo rico, espero! ¡Hala! Podría usar magia. En el cabo va a estar Poron, va a haber un pájaro de estos grandes y lo mataremos y ya está. Y tampoco es que... En realidad mal no me lo estoy pasando, pero el juego es que le veo más fallos que cosas buenas, así que no sé. No esgging como si lescale, que han fallido me dejan. Dale, que hagas en el tegen yes, he до algún día que no se va a perder. A ver, que hay en el cabo de la taca este. Cabo de gata acá, cabo de gata Querría decir Está bien, el morrito del dragón Bueno, de vuelta a Evland ¿Cómo? Gracias, Misidia Hasta la vista, profesor Y también a ti, Porom Espero que algún día podamos volver a vernos Se ha enamorado de Porom ¿Cómo pasa? El pie izquierdo hacia delante Antes de que el pie derecho se ahonda Qué guapo ¿Va a cruzar el mar así? Maestro, amigos míos Pronto os veré a todos Qué épico Va a cruzar el mar entero Corriendo Ostras, qué épico Dormitorio de Edie Me da que es una pena porque voy a dejar de jugar pronto y voy a dejar la historia de Edie a medias La luna se hace cada vez más grande Edie no habla en japonés, ¿eh? Podría ser la misma luna, la que era el hogar de Golbez y Fusoya ¿Han vuelto los lunarios a por nosotros? Ojalá pudiera librarme de este sentimiento de angustia Pero todo está pasando exactamente como en el pasado Justo como cuando Rubicante Ardó el castillo ¿Eh? Madre mía Eres un ninja Joven Alteza Joven Alteza ¿Dónde está el maestro Edie? Debería estar durmiendo en sus habitaciones ¿Qué pasa? La Torre de Babil Eso es lo que pasa Lo sabía Ha vuelto No sé, en verdad ¿Por qué no reventasteis esa cosa? Piso a piso Ok, hay que ir ¿Cómo entro? ¿Cómo entro la Torre de Babil? No puedo entrar, ¿eh? Necesito un deslizador o algo así ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Lo habéis Habéis acortado la cueva de Eblan Para que se pueda entrar directamente Precioso, la verdad Antes hacía falta lo del deslizador del agua Habéis acortado la Torre de Eblan Habéis acortado la cueva de Eblan Habéis nerfeado Eblan Bueno, voy a hacer un guardado Nivel 15 Qué vergüenza Nada, para adentro No venía a comprar nada Habéis nerfeado Eblan ¡Oh! ¡Ay! ¡No venía a comprar nada No venía a comprar nada No venía a comprar nada ¡No venía a comprar nada! ¡Voy a comprar nada! ¡Como venía a comprar nada! ¿Cómo ir a mi ninjutsu? Lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Nivel 16, qué triste. ¿Dónde quedó tu fuerza, Eiji? Tú fuiste el mayor ninja de todos los tiempos. Y ahora eres una sombra de lo que eras. Espera, eso para un ninja es bueno. ¿Cuál es de mi trilog? ¿Mejor que lo que tengo? Ah, no. Bueno, sube la defensa, pero baja la evasión, la defensa mágica. Me da igual, me da igual. Oh, no. Oh, ¿en serio ahora suena música? No. ¿En serio? Ay, Dios, por favor. La gente con tambores pasa bajo mi casa siempre. Míralos. Están felices. Piendo la curación, jolín. No sé si se oye, pero hay... Pero que son pocos. Son ocho personas tocando instrumentos. Por favor, señores. Váyanse a sus casas a dormir. A grabar gameplays. A grabar gameplays. Repeto de plata. Sube la defensa, pero baja... baja la evasión. Me, para adentro. Sube bastante la defensa. No. No. Precioso. ¿Habrá algo aquí? Vámonos. ¿Me vas a hacer llegar hasta la cima de la torre Babil? Porque es bastante horrible. O sea, tengo miedo del momento en que me digan, ala, súbete a la torrecita, yo no. Que por cierto, ¿sabes qué mapa podríamos volver? A la torre de Zot. Solo fuimos en el 4 una vez y no sabemos todavía dónde está. Moriría que estuviese, no sé, bajo el mar o algo así, que la mostrara, mostrará dónde está la torre de Zot. Ah, aquí estaba el mini Eblan. ¡Oh! Padre. Madre. ¿Nos enterasteis aquí? Fuisteis enterrados donde no se os viera, como perdiste, padre, como pediste, padre ninja hasta el final. ¿Nunca os sentís solos aquí abajo? Sus cuerpos eran monstruosos, los enterrasteis los monstruos aquí abajo. Y ahora que la torre ha vuelto a ponerse en marcha... Ya sé lo que significa, juro que no permitiré que nadie vuelva a pasar por eso. Esta musiquita me quita todo el clímax, la verdad. Así que ahora me iré. Que allí. Sí, han tapado las cuevas donde estaba antes el Eblan de palo. Y a cambio han puesto eso. 500 guiles. ¡Eh! Me ha puesto los guantes de Mitrilo. 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 Me ha optimizado. ¿Era aquí? Ah, era aquí, me acordaba. Ah, el huevo. Oh no. El huevo. Oh no. Vale. Me espino todo esto. Qué miedo. He esperado encontrarme algo más horrible, la verdad. Eh... Ahí va. Mira, justo lo que he cogido, muy útil, están aquí los ninjas muertos, nadie se ha molestado en quitarlos, no sé si es el 4, no sé si es el 4, no sé si es el 4, no sé si es el 5, no sé si es el 4, no sé si es el 6, no sé si es el 5, no sé si es el 5. Y... esto es? Manji y Shuriken. Y esto es Ataque-40 y Ataque-20. Pero no es un Fuma Shuriken. El Fuma Shuriken es Ataque-100, creo. Creo recordar, no lo sé. Me suena. Este es el Wolfumasurikenea bastante poderoso. Ay, qué malo. Escapatoria. 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 Oh, no. Si no ataco no se convierte. Si no ataco no se convierte. Perdón. Ah, intento robarse el imbécil. Cuidado, robar, no atacar. Perdón. Perdón. No sé si le debe atacar, ¿no? What? A lo mejor al atacar roba automáticamente. ¿Por qué? Lleva el eco. ¿Por qué? No entiendo. No, esto se puede hacer. Sí, pero... Oh! No. Vas a atacar, ¿eh? No robo nada. Oh, no. ¿Vas a atacar, eh? No robo nada. también no tienes ninguna espada real y así tenía la espada monárquica o algo así para no darle una simple espada larga no hay tenis tela la verdad no sé lo que era eso manzana de plata tengo manzanas y gotitas pero no con el fénix no hay o no a ver sabes que había hecho cancela ah 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 me parece bastante sol hace poco unos días de mucha lluvia ahora está bien no sé ya qué más decir a ver ¿cuánto llevamos? se va a cumplir una hora entre el poco a ver quizá en el siguiente punto de guardado y así dejo un episodio más medianamente largo ¿cuánto llevo? llevo 55 como que supongo me harán hacer la torre entera y en algún momento tendrán los otros ninja cuando cuando llegue al siguiente punto de guardado lo dejamos una hora eh jolín se ha hecho se ha hecho se ha hecho rápido ay me voy a dar parado si si ah la muchiquilla turno ether Ok, supongo que aquí habrá uno guardado. ¡Au! Precioso. ¡Jorín la musiquilla! ¡Eh! ¿Aquí no había nada a la derecha? ¡Sí! ¡Míralo! La tumba que brillaba. ¡Lota mágica! Aquí hay una espada, ¿no? Una espada maldita. Pero no sé por qué... Ah, bueno, ¿brilla por las antorchas? No, parece que brilla. ¡Qué raro es esa tumba! Nunca se sabe. Creo que es un misterio. En fin, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo de todo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.